¿Tienes un 4? No Paso, no tengo Ok, ¿ahora quién será? Hola, buenas tardes mis caballeros, hoy venimos a ofrecerle una faja para que adelgada ¿Dónde nos quedamos? Pero esta vez vamos a apostar Ok Grandes, muy grandes Ok, ok Muy, muy grandes Más que el Polo, más grandes que él Ok Yo no salgo de mi casa por menos de 200 Solo tengo 5 pesitos para mi rico pollo Lo del parre, papá Todo o nada Ok Hagamos, doctor Sabes que es una paleta, ¿verdad? Te voy a caer Vas a caer, gordito Vas a caer Nadie me dice gordito Estoy flaquito Vas a caer Ahora, ¿qué? ¿Ahora quién es? Hola, buenas tardes amigos Estamos vendiendo las esferas del dragón ¿Y cumplen cualquier deseo? No, en realidad solo son unas simples esferas de cristal No, no me interesa Espere, espere También estamos vendiendo el libro de un youtuber famoso ¿Un youtuber escribió un libro? No No, no Mucho menos Eso, o sea Compraría lo que sea Menos el libro de un youtuber Pero es un youtuber famoso, señor No me interesa el Prietus No me interesa No me interesa el Prietus, ¿ok? El Prietus es Oh My God No me interesa No me interesa No te estarás robando mis dineros, ¿verdad? No Ahora, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Quiero estafar a Kamikaze Digo, quiero ganarle a Kamikaze Y no me dejan Hola, muy buenas también ¿No compraba plata? No ¿Una zandía? No, no ¿Un plátano? No No Y aparte eso son peluches ¿Y no los compra? No ¿Qué? ¿Por qué sería? Ya va, ya va, ya va Ya sé, güey No puede ser Esto ya es muy grave No creí que Kamikaze me fuera a ganar O sea, ¿cómo puede ser posible que yo, el gran Kazumi, esté perdiendo en cartas? No puede ser Y lo peor es que era la tanda de mi jefecita No la puedo perder Por favor, abuelito Que la carta sea tu corazón Confío en las cartas Confío en las cartas Confío en las cartas ¡Sí! Voy a poner Este ocho de trébol En modo de ataque Y todas tus cartas se van al cementerio ¡Y gané! ¡Qué puto, güey! ¡Qué puto! ¡Pinche trampas locas! ¡Bye, bye! Le gané No lo puedo creer Y lo mejor Es que apostó las escrituras De su casa ¡Así es! Ya voy a poder pagar El secuestro De mi gato Sí, esto es muy increíble Yo lo sé Yo lo sé Estoy muy feliz Tan feliz ¡TAN FELIZ! Que voy a bailar Este será Un musical Le gané a Kamikaze Y él sin nada se quedó Su abuela le pegó Con cable cortado Sus billetes tengo yo Y a mi gato secuestrado Voy a rescatar Y me volverá a rasguñar Esta canción se acabó Es en serio Se acabó ¿Qué haces aquí? Se acabó Oigan ya quiten esto Como saben aquí en el canal Tenemos actores de primera Así que a continuación Se deleitarán Con una de las mejores actuaciones Que verán en sus vidas ¡Disfrútenla! Kamikaze No te voy a devolver tu dinero No quiero comprar nada No quiero comprar todo lo que usted venga vendiendo Aquí se lo venimos comprando No amigo Yo vengo a predicarte la palabra del Señor Dios De Dios ¿De Kamisama? No La de Dios Por eso Kamisama No señor La de Dios Y vengo a hablarte de ese Dios ¡Es verdad! ¡Qué buena idea! Tú y yo podemos hacerlo Hablarle a todas las personas Aunque no quieran Podemos hablar de la palabra de Dios De Kamisama E ir a molestarlas Cada domingo Tempranito Para hablarles de algo que no quieren ¡Sí! 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 Todo el mundo tiene que saber Sobre qué hizo Kamisama por nosotros Cuando curó a Gohan en la Mecuserim Eso no cualquiera lo hace Es una buena idea Es una buena idea Es verdad Kamisama es una persona muy muy importante Y luego sigue Kayosama Y luego Kayoshi Y luego... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.